En Gran Vía, esa Gran Vía en la que ha conseguido detener el reloj, espera Antonio López a la reina. El Thyssen acoge la mayor muestra del artista, la mayor en España y en años, y por magnitud es también el gran acontecimiento cultural del verano. Por eso, todo el elenco reunido, su hija María López, la madrina de la exposición, la varonesa Thyssen, y con ella la ministra de Cultura y el alcalde de Madrid. De la mano de Antonio López, Doña Sofía se inicia en el camino que dibujan sus 130 obras, una senda que no se ordena en tiempo, porque el único orden es el que atrapa en el interior de sus creaciones. Aquí conviven aleatoriamente, pero en equilibrio, óleos, dibujos y esculturas, y la mitad de las que vemos proceden directamente de su estudio, obras inéditas, junto a otras archiconocidas. Aquí está la mujer de Coslada, la vista de Madrid desde Torres Blancas, la Gran Vía, o su familia. Mañana abre al público, hasta el 25 de septiembre, este autorretrato de Antonio López, tejido con creaciones que abarcan 18 años de su vida.